La caravana plagada de juventud hizo su primera parada del recorrido en caballería. Allí las autoridades del municipio de Cueto realizaron una calurosa bienvenida a todos los participantes en la acampada patriótica vísperas del aniversario 98 del natalicio del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro. Hasta el huerto marcareo 1 de la VPC Modesto Fernández, perteneciente a la empresa azucarera Loenaz Echevarría, llegó la comitiva juvenil para realizar labores de producción de alimentos como conformación de canteros y la siembra de yuca. En Sabanilla de Virán se organizó esta vez la tradicional acampada donde aglutina una amplia presencia de juventudes con el entusiasmo que los caracteriza. Hoy tenemos aquí una representación de toda la provincia, de los 14 municipios de la provincia, pero además de la FARC, el MINI, el sistema empresarial de la FARC, con una representación de alrededor de 300 jóvenes, tal vez un poquito más, porque fue una convocatoria bastante grande en toda la provincia. Tenemos aquí militantes de la juventud, tenemos jóvenes del movimiento juvenil martiano, es decir, que se recogieron de todos los movimientos juveniles. Es un honor, un homenaje, porque nos hace vivir, como dice el centro comandante en jefe, que sin juventud no hay país. Los jóvenes de nuestra provincia de Olguinda, de nuestros 14 municipios, estamos aquí, presentes, dando el sí por esta revolución, dando lo mejor de nosotros, y espero que sea una noche grandiosa, una noche de mucha alegría, de mucho entusiasmo, y esperando a las 12 el cumpleaños de nuestro comandante en jefe. Una representación de artistas aficionados del territorio cuestense, preparó un ameno espectáculo para el disfrute del público en campaña. El momento más esperado por todos a las 12 de la medianoche, con el encendido de la inmensa fogata, y para el cierre musical de la jornada, la popular agrupación olguinera fuera de serie, deleitó a los jóvenes con su ritmo contagioso. Desde Olguín, Nelson Rodríguez y Fernando Valles III, Canal Cubano de Noticias.